La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Amén. en esta santa misa de primera intención vamos a poner nuestra salud de cada uno de nosotros y a la vez también la salud de todos nuestros familiares y amigos que no están aquí vamos a pedir por la comparsa mestiza joyacha de la familia Zaire comparsa Pampas, residente del puerto Maldonado vamos a pedir también por la comparsa japa joyas hijos de santísima cruz ¿algún japa joya hay acá? hermanos por favor no solamente hay que hacer anotar hay que participar después tenemos también nuestros hermanos de arranque de gallo el señor Willy Balcarcel, esposa Erika Gutiérrez e hija Isidro Chulla Huaychao, Giovanna Chulla Seire, Basile de Chulla Seire Lucila Villa de Chulla, Juana Chulla, Simeón Seire, Toribio Seire, Rosendo Salazar Miquela Salazar, Guillermina Salazar, Concepción Flores, Crisóstoma Seire la gracia de nuestro señor Jesucristo el amor del padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Lectura de la profecía de Ziquiel El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Queridos hermanos mayordomos de las distintas comparsas Danzarines hermanos residentes ya de la ciudad de Lima de la ciudad de Cusco de Italia de Puerto Maldonado en fin queridos hermanos visitantes hoy día estamos de fiesta patronal ya después de dos años nos queremos abrazarnos nos queremos saludarnos pero en el Señor estamos de fiesta patronal de Píriqui la Santísima Cruz de Píriqui querido hermano querida hermana vamos a rezar todos en esta misa pido que tú reces por ti hagan bien el cargo o hagan mal igual hablará la gente por eso hagamos el cargo para Dios y ese hacer cargo para Dios es agradarle a Dios queridos hermanos aprendamos a tratarnos como una buena familia esta fiesta estamos empezando recién queremos que acabe como estamos ahora que no acabe en el mal queridos hermanos la fiesta es para unirnos no para dividirnos la fiesta es para alegrarnos para abrazarnos para compartir no es para otra cosa entonces hermanos ojalá que no demos un mal espectáculo a la gente que nos visita por primera vez vamos a pedir también por todos nuestros hermanos mayordomos ex mayordomos que la Virgen María siempre protege en su caminar roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos al Señor que nos proteja nos acompañes en nuestros proyectos de vida por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén ¡Gracias! 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 De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe Señor mío y Dios mío aumenta nuestra fe por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén María y Cusuntis de Itanchismanta con la misma oración que nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase en tu voluntad en la tierra como en el cielo ganó soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Amén dios que quita el pecado del mundo dichosos invitados a la mesa del Señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para ser El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna Después de la misa que tenemos No es inmediatamente el bautizo ¿Ya? ¿O qué dirán también los por qué hay todavía documentos? Con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Hermanos, hemos terminado con nuestra misa de fiesta Con la bendición del Señor podemos irnos en paz Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes palmas! Fuertes palmas, hermanos, para la conversa. ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Muchas gracias a nuestros hermanos residentes! Poder recibir... ¡Ah, no! Está de cargo, creo. Nuestra hermanita, Julia Rondón. De igual forma que... ...como su permiso... Este es el reglamento de la falta que ha tenido. ¡Dios Espíritu Santo! ...ciure, Dios Espíritu Santo... ...padrón jurado de nuestro pueblo... para poder ejecutar por la sanción de nuestro hermano Chipana. Muchas gracias. Por lo tanto, como una persona mayor de experiencia, el señor Capitán Honorato Quispe va a ejecutarlo, este castigo a nuestro hermano músico. Muy bien, ok. Cuando quieras, señor Capitán. Churri. Churri. La danza Pampas desde Puerto Maldonado. Y un fuerte aplauso, fuerte aplauso. Fuerte aplauso, fuerte aplauso para esta bonita danza Pampas de Puerto Maldonado. Presidente Puerto Maldonado. Presidente Puerto Maldonado. Que te pienso. Ja. El señor Capitán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡A ver esos aplausos! ¡Cuánto aplauso! ¡Cuánto aplauso para este rompista lanza! ¡Cuánto lanza de Vicky! ¡Uh! ¡Cuánto lanza de Vicky! ¡Cuánto lanza de Vicky! ¡Cuánto lanza de Vicky! ¡Cuánto lanza de Vicky! A ver, por favor, al señor Aurel Garadoy, lo que necesita el consumo que se ha hecho aquí en este domingo. ¡Uf! 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 ¡No! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, soldado, tira, soldado! ¡Eso! ¡Gracias! 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 La coreografía, por favor, ahora sí, la coreografía. ¡Al macho! Esos zapatones, esos zapatones, los zapatones. ¡Socados! ¡Socados, zapatones! ¡Socados, zapatones! ¡Socados, zapatones! ¡Vamos, zapatones! ¡Caraca, caraca! ¡Focha! ¡La vena! ¡Socados, zapatones! ¡Was! ¡Vamos, vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Fuerte palmas! ¡Fuerte palmas para la sociedad! ¡Palmas! ¡Vamos, macho! ¡Vamos! ¡Vada! ¡Fuerte palmas! ¡Vada, suerte palmas! ¡Fuerte aplauso! ¡Volta, vuelta con la doncia del macho! ¡Vamos, macho! ¡Vámonos! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, macho, se te atreve con fuerza Fuerza, fuerza Macho Eso Tienen que estar en el macho, tienen que estar en el canal Eso Vamos, macho Machi Así se baila en la comunidad de Chile, en el estado de los señores de Chile. La familia Contravencia de Vique, de la familia Aralombi, de la Asociación Cultural del Partido de la Sentida Cruz. ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!